este 17 de febrero arribó al aeropuerto internacional de el salvador san oscar anulfo romero el primer vuelo con dosis de vacunas contra el covid-19 de la farmacéutica británica astrazeneca y que este día nos da esa alegría de poder tener el primer lote de 20 mil vacunas para la población salvadoreña debemos agradecer al instituto serum que nos ha podido brindar esta 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 vacuna también al gobierno de la india verdad a su primer ministro y por supuesto a la farmacéutica de astrazeneca después de las primeras palabras del ministro de salud francisco la vi las dosis fueron puestas en dos vehículos para ser trasladadas con fuerte presencia policial al centro nacional de biológicos ubicado en soyapango en ese lugar el funcionario dijo que la vacunación se hará en diversas fases siendo beneficiadas en la primera personal médico posteriormente adultos mayores de 50 años luego personas con enfermedades crónicas y por último salvadoreños entre 18 y 50 años de edad esta es una adquisición nacional estas no son por parte del programa coax son a través de la adquisición nacional y por supuesto constantemente van a seguir llegando más y más lotes de vacunas esperamos que en los próximos en las próximas semanas estemos también ante la llegada de otro lote de cerca de 800 mil vacunas vamos a estar realizando un promedio de 2.000 vacunas diarias esto está cronometrado por parte del personal de salud este mismo miércoles por la tarde se llevó a cabo la primera vacunación en la unidad médica atlacat del seguro social en san salvador informó para la prensa gráfica puntocom jonathan aguilar